Ser madre es una etapa que muchas mujeres quieren y deciden vivir, pero con el paso de los años, cada día son más las féminas que toman la decisión de no tener hijos. La maternidad es un evento en el ciclo de vida de las mujeres que modifica el ritmo de sus vidas en lo social y económico, dice un comunicado del Instituto Nacional de las Mujeres, y quizá es esta la razón por la que las prioridades en su vida han cambiado. El Inegi ha mostrado datos que indican que de 1960 a la fecha, la tasa global de fecundidad ha ido a la baja, pasando de 7 hijos promedio a 2, pero ahora ese número podría reducirse a cero. Hoy más que nunca, el poder de elegir de las mujeres ha tomado mayor importancia, así como la lucha por sus derechos y su relevancia en la sociedad. Para muchas mujeres, ser madre no es prioridad o un objetivo en su vida, ya sea porque quieren enfocarse en su carrera o simplemente no simpatizan con la maternidad. Pero hay muchos más factores que influyen en tomar esa decisión, por ejemplo, pese a que los expertos afirman que el instinto maternal no existe, hay mujeres que sí sueñan con tener esa etapa en su vida. Sin embargo, no todos los seres humanos son iguales y muchas mujeres pueden pensar que la maternidad simplemente no es para ellas. Algunas mujeres se preocupan por la sobrepoblación y el efecto que provoca en el cambio climático. Por lo tanto, no tener hijos es una buena opción para ayudar al planeta. El estilo de vida de muchas mujeres implica no tener el tiempo para dedicarse a la maternidad, además de preferir tener un lugar tranquilo, poder viajar y dedicar tiempo a otras cosas. Un embarazo trae consigo diversos cambios físicos, psicológicos y hormonales que pueden preocupar mucho a las mujeres. Por ejemplo, el aumento de peso y el cambio en la piel. Por ello, optan por evitar esta etapa que implicaría cambios en su cuerpo. Tener un hijo puede llegar a ser muy caro, contemplando los gastos que se tendrían que hacer para su desarrollo a lo largo de por lo menos 18 o 20 años de su vida. Muchas mujeres prefieren usar su ingreso para cubrir sus propios deseos y necesidades. Para Imagen Poblana, Cintia Castro.